¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias veintidós, qué gusto que arranque la semana con nosotros, tenemos mucha información que compartir, por supuesto, entre ellas los ecos de la FIL que concluyó este fin de semana, y tenemos también música y tenemos literatura, mi querido We Manzin, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos de Canal veintidós de Noticias veintidós? Un fin de semana intenso, Rafael, así las así es, las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara concluyeron prácticamente ayer domingo, y tendremos buena parte de este día, mucha información de lo que ocurrió por allá. ¿Pero qué te parece, Rafael, amigos, si comenzamos con algo que ocurrió hace algunas horas, cuando la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, se pronunció a propósito de los grupos y colectivos. Esta mañana, la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, dirigió un mensaje a los medios de comunicación en respuesta a la situación de malestar e indignación generada entre la comunidad cultural a raíz de la difusión de un grupo de chat llamado Desactivación Colectivos. Dicho chat apareció en pantalla durante una reunión virtual realizada el 2 de diciembre entre funcionarios de la Secretaría de Cultura y representantes de 11 colectivos y grupos artísticos, entre los que estaban la Asamblea por las Culturas, el Movimiento Colectivo por la Cultura y Arte en México, el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, la Red de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México y el colectivo no vivimos del aplauso. La Mesa de Trabajo Virtual tenía como objetivo dar seguimiento a los intercambios que desde diciembre de 2019 se llevan a cabo para organizar un congreso nacional en el que se propongan reformas para mejorar las condiciones de vida y trabajo del gremio. Quiero ser muy clara en una disculpa pública acerca de ese nombre de ese grupo de WhatsApp. Nada más ajeno a nuestra manera de construir, nada más ajeno a nuestra manera de pensar y el diálogo para mí sigue siendo una de las herramientas más poderosas con las que podemos construir un proyecto justo, un proyecto que sea reflejo de esta política de la Cuarta transformación donde nadie debe de quedar atrás, donde aquellos invisibles también están ahora en el centro de la agenda. En un comunicado emitido el mismo 2 de diciembre, la Secretaría de Cultura dio a conocer que el responsable de la creación del grupo en cuestión había sido cesado de su cargo y que los servidores públicos involucrados fueron apercibidos. Yo lo di a conocer, bueno, se hizo público que yo no tenía conocimiento de ese chat y así fue, no tenía conocimiento de que existía ese grupo con ese nombre y pues eso no quiere decir que no tenga responsabilidad sobre las acciones que se tienen que tomar en construcción de la posibilidad de estos diálogos con ustedes. Independientemente de ese desafortunado suceso, pues la política cultural continúa y el proyecto cultural continúa y nosotros estamos aquí para ello. Las personas que que pusieron ese nombre y que crearon ese chat, pues ya no están en la institución. La secretaria anunció la formación de un nuevo grupo de trabajo que dará continuidad al diálogo con la comunidad artística, luego de que alrededor de una decena de colectivos acusaran a la dependencia federal de un boicot a la participación ciudadana y de que exigieran la renuncia de su titular el pasado jueves. El grupo de diálogo y de construcción que estoy presentando esta mañana está integrado por Juan Carlos Gutiérrez Bonet, que está que está aquí. Gracias, Juan. Por Erwin Neumayer de Hoyos, que también es parte de la comunidad cultural, independientemente del encargo que puedan tener en este momento. Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, mejor conocido como Frino. Ustedes ya lo conocen bien, ha estado mucho tiempo trabajando en ello. Katia Vanessa López, que es parte de mi oficina, del equipo de mi oficina, y la subsecretaria Marina Núñez Vestalova, a quien también conocen muy bien. A pregunta expresa de Canal 22 sobre cómo recuperar la confianza del sector cultural, la secretaria se pronunció a favor del diálogo como único medio para la construcción de acuerdos. Para nosotros el diálogo sí es importante y lo tomamos de la manera más seria y lo tomamos de la manera más clara y abierta y con con algo que no se vivía en este país, que es plena libertad. Por eso escuchamos tantas voces. Ellos saben que pueden disentir, que pueden decir y que pueden dialogar y que pueden ponernos en la mesa. Esto estamos de acuerdo, esto no estamos de acuerdo. A veces no se puede lograr todo. Logramos ciertas cosas. Estamos, tenemos recursos limitados, pero tenemos posibilidades también de gestionar otras salidas y así se han hecho y así se va a continuar haciendo. Destruir es muy sencillo. Con un plumazo, ahora con un pantallazo, es muy fácil hacerlo. Vamos a construir juntos. Esa es la invitación, a seguir el diálogo para que podamos seguir adelante en este en este camino. Para Noticias veintidós, César H. Meléndez. Y como les comentábamos, ayer concluyeron las actividades en línea de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara dos mil veinte. Un encuentro hay que subrayar lo que ha cambiado la fisonomía cultural del Estado, del país en general, y que representa el dieciséis por ciento del mercado nacional del libro. Vamos a escuchar en voz de sus titulares el balanza de esta trigésima cuarta edición. Este domingo seis de diciembre concluyó la trigésima cuarta Feria Internacional del Libro de Guadalajara con indicadores diferentes por haberse tratado de una edición virtual. Nuestras actividades y contenidos habrán llegado a veintiún millones cincuenta y siete mil novecientos veinticuatro personas. Mismas que nos siguieron desde ochenta y cuatro diferentes países. En la página web, tanto como en el canal de YouTube y en redes sociales de la fil, así como en transmisiones cruzadas con otras instituciones editoriales y medios públicos de México, América Latina, y Europa. Sumaron cuatrocientas seis actividades, de las cuales doscientas cuarenta y tres fueron transmitidas en vivo, y el resto fueron estrenos de material inédito pregrabado, con la participación de ochocientos un ponentes provenientes de cuarenta y seis diferentes países. Estas actividades sumarán al término de las nuevas jornadas de la feria, cuatrocientos cuarenta y ocho horas de programación, y un total de cinco millones quinientos ochenta mil seiscientos un reproducciones. En esta edición virtual participaron mil cuarenta y cinco editoriales y librerías de ciento cuarenta ciudades y veinticuatro países, y lo que incluyó una oferta de más de nueve millones de títulos. En los encuentros de negocios participaron un total de cinco mil setecientos ochenta y ocho profesionales de cincuenta y tres países, en dos mil cuatrocientas setenta citas virtuales. La fila este año contó con el apoyo de cuarenta y dos patrocinadores y auspiciantes, así como de cincuenta y cinco instituciones editoriales de diecisiete países. La participación de veintidós televisoras públicas de México y América Latina, incluidas Canal veintidós y TV UNAM, apoyados en la señal de Canal cuarenta y cuatro de la Universidad de Guadalajara. Durante el balance, también se confirmó la participación del país invitado de honor para el próximo año. Volveremos en dos mil veintiuno con fuerzas renovadas para celebrar los treinta y cinco años de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con una edición presencial que contará con el enorme participación de Perú como país invitado de honor en esta ocasión. Tendremos el enorme privilegio de volver a contar después de quince años con Perú como invitado de honor, país con el que nos hermanan, además de una lengua, grandes tradiciones milenarias. Nuevamente me toca enviarles un mensaje de agradecimiento y de alegría de saber que estamos confirmando nuestra participación como país invitado de honor en dos mil veintiuno. Un año que es especialmente importante para el Perú, pues estaremos conmemorando a nuestro bicentenario. El presidente de la FIL también se refirió al formato de la próxima edición y al déficit que enfrenta esta fiesta de los libros. Sí, afirmamos, la próxima FIL con seguridad será híbrida. Esto es, esperamos volvernos a encontrar en los pasillos llenos de stand, llenos de libros, pero también haremos una producción en streaming para que todos los eventos que se lleven a cabo tengan un mayor alcance a través de plataformas digitales. Quizás sea veinticuatro, veintiséis, este, para ser un poco más precisos, pero sí es el déficit con el que estamos llegando. Vuelvo a reiterar, porque no es la primera vez que lo preguntan, es un déficit significativo, pero estamos confiados en que en las dos próximas ediciones de la Feria del Libro, poder recuperar este déficit. Noticias veintidós, Víctor Gaspar. Bien, continuando con algunas de las cosas que tienen que ver con la Feria Internacional del Libro, dentro de unos días vamos a conmemorar cien años de natalicio de esta gran, gran escritora brasileña Clarice Lispector. La recomendación, el Fondo de Cultura Económica acaba de publicar todos sus cuentos en un precio verdaderamente asequible. Bueno, a partir de Clarice Lispector, allá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se le ha rendido un homenaje en una conferencia impartida por Judith Rosenbaum y un monólogo interpretado por Rita Elmore. Clarice Lispector es una autora a la que no se lee impunemente. Ella desafía, instiga, invita a reflexionar sobre quiénes son los seres humanos y con su literatura genera una sensación de sentirse desconocido. Estas fueron parte de las palabras con las que la crítica literaria Judith Rosenbaum brindió homenaje a la obra de la escritora brasileña, autora de historias como El Lustre y Cerca del Corazón Salvaje. Nacida en Ucrania y de origen judío, llegó a Brasil huyendo del Imperio Ruso en 1922 con poco más de un año de edad. Fue en 1940 cuando publicó su primera historia conocida, El Triunfo. En innumerables ocasiones, repitió que ella no escribía para agradar a nadie y que sus textos se diferenciaban de los demás porque contenían sensaciones. Clarice transgride también padrones que tenden a nos fijar en posiciones absolutas, dificultando mudancias de actitudes necesarias e importantes en el contexto personal, familiar y social. Mesmo con una escrita muy interiorizada, introspectiva, propia de la prosa de sondaje psicológica, Clarice está siempre hablando de las relaciones entre el yo y el otro. Para la escritora brasileña, los otros no solo eran personas. Ese concepto incluía objetos, plantas y animales. La también profesora de literatura de la Universidad de Sao Paulo asegura que Lispector muestra todas las heridas y marcas dolorosas de una historia invadida por prejuicios raciales y sociales. Las mujeres son personajes frecuentes en sus contos, crónicas y romances. Las mujeres luchan entre, de un lado, la voluntad y necesidad de pertencer a los lazos de familia, de serem reconocidas como parte de la red sociofamiliar, y, de otro, el deseo de libertad, de experimentar en sus desejos más inconfessables, de vivir epifanias y estados de gracia durante, por ejemplo, un paseo en un jardín botánico. El 10 de diciembre se conmemora el centenario del nacimiento de esta autora y la FIL lo conmemoró con esta ponencia y un monólogo presentado por la actriz Rita Elmoj. Noticias 22, Karen Rivera. Imperdible. Le recomendamos leer a Clarice Lispector. Vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos con más ecos de la FIL 2020. No se vayan. La historia de Ana Laura, contada a través de los testimonios de personas vinculadas a los hechos. Mi hija salió como eso de las siete y media. El tiempo pasó y Ana Laura no regresaba a su casa. En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, te presentamos No Quiero Decir Adiós, de la directora Ana Isabel Ramírez Guadarrama. Ambulante Más Allá, retransmisión, lunes 7 de diciembre, 23.30 horas. Las mujeres tenemos la fuerza para sacar a México adelante. Soy Karen Castrejón Trujillo, mujer guerrerense. Preocupada por mi gente, por el medio ambiente y el desarrollo de las mujeres, he sido consejera política estatal y nacional y secretaria de medio ambiente del Estado de Guerrero. Asumo la dirigencia nacional del Partido Verde, con el reto de evolucionar e incluir las voces de todas y todos. Lucharemos por las causas que hoy exigen nuestra atención y acción. Es tiempo de las mujeres en el Partido Verde. Impulsemos el cambio. Continuamos aquí en Noticias 22. Vamos a hablar de otras actividades que han ocurrido en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en este formato virtual que concluyó el día de ayer. Allá varios destacados personajes de la caricatura se reunieron para rendirle un sentido, homenaje al creador de Mafalda, a el inigualable Quino. En la charla al maestro con cariño del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta de la FIL, los caricaturistas Tute, Liniers, Nani, Gis y Trino se reunieron para recordar y hacer homenaje al gran maestro Quino, compartiendo sus anécdotas y la influencia que ha tenido en sus trabajos, en general en el mundo del humorismo gráfico. Para mí Quino es el gran humorista gráfico, ya no argentino, sino por lo menos hispanoamericano. Y es, creo yo, el padre del humor gráfico moderno. Para mí hay un antes y un después, verdaderamente, de Quino. Quino vino a complejizar, a sofisticar, digamos, el humor gráfico que se producía hasta ese momento en Argentina, que era más bien de orden doméstico, ¿no? Siempre tenía que ver con lo que sucedía a nivel nacional, a nivel coloquial, que estaba muy bien, pero Quino le incorpora una complejidad y una preocupación internacional, ¿no? Su preocupación era sobre el mundo. Y de hecho, de alguna manera, el globo terráqueo aparece casi como un personaje más de la tira de Mafalda, ¿no? Quino creó distintas tiras cómicas a lo largo de su rica carrera. Entre ellas, Humano se nace, Sí, cariño, La aventura de comer o Quino terapia. Sin embargo, Mafalda fue la que causó mayor impacto a nivel mundial, aun cuando fue creada solo durante nueve años, de 1964 a 1973. Pero la importancia de Mafalda, para mí, está en que la empezamos a leer cuando somos chiquitos. Entonces, Mafalda es un personaje que todos empezamos a leer cuando somos chicos. ¿Y qué es lo que te enseña, Mafalda? ¿Te enseña a portarte bien? ¿Hacer lo que dicen tus papás? ¿A no pegarle a tu hermano? No. Lo que te enseña, Mafalda, es a cuestionar. Cuestionar el poder, cuestionar lo que te viene de arriba, no querer tragarte la sopa que te quieren enchufar los grandes. Entonces, poner ese germen en las cabecitas de los niños latinoamericanos, sí, me parece saludable, por lo menos. De acuerdo con los que lo conocieron, Quino era un hombre introvertido, humanitario y pacifista. Esa era su naturaleza, la cual se refleja en las historietas de las que aprendimos inolvidables lecciones de vida. Y yo empecé a leer a Mafalda con siete años. Yo no sabía si Quino era hombre, mujer, gato, perro, ni idea. Yo solamente sabía que había una niña ahí que hablaba y que decía cosas que yo quería decir. Entonces, yo me hice la imagen de que las mujeres podíamos hablar, protestar, decir cosas de política, de que el mundo va mal, de que el planeta esto, lo otro, y me fascinó. Era un tipo de pocas palabras. No era muy sociable, no andaba por ahí pidiendo reuniones, cenas, participaciones en charlas. No, era un tipo más bien reticente. De hecho, tenía un cartel colgado, él lo contaba, en su estudio, que decía no doy entrevistas, así recibía a la gente. Pero en realidad era un gran tímido y un tipo con una honestidad que no solo era honesto profesionalmente y en la vida cotidiana, sino éticamente. Quino vivió y murió como un auténtico crítico de los desaciertos del hombre y la sociedad. Algún día dijo, ser un ser humano es probablemente una enfermedad incurable. Sin embargo, a través de su obra, buscó esa cura incesantemente. Noticias 22, Omar Vera. Y así como aprovechamos esta nota para recomendarles leer y celebrar la obra de Quino y hace ratito a Clarili Spector, otros dos autores que no pueden faltar en el librero son Gonzalo Celorio y Leonardo Padura, quienes también estuvieron presentes de manera virtual en la Feria Internacional del Libro para hablar de sus orígenes, la identidad y cómo las relaciones personales se ven envueltas en la literatura. Los rostros de la identidad y los misterios que la escritura envuelve fueron parte de los temas que abordaron el cubano Leonardo Padura y el mexicano Gonzalo Celorio durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Los autores de los libros Polvo en el Viento y Los Apóstatas, respectivamente, hablaron de sus orígenes, de cómo utilizan los recuerdos, la familia y amigos en su literatura y del puente que nos une a Cuba y México. Sí siento una gran, gran afinidad con Cuba y también esa afinidad que implica un gran amor pues ha tenido su derrotero un tanto crítico. Mi novela Tres Lindas Cubanas, que es la primera de esta saga que se continuó con el metal y la escoria y que culmina ahora con Los Apóstatas, habla de Cuba y de una relación crítica con el sistema político porque creo que el amor es crítico también porque si no es crítico, el amor no es amor, es complacencia o es adulación. Las primeras cuatro caras que yo reconocí en mi vida fueron la cara de mi madre, de mi padre, de un perro que se llamaba Prín y dormía debajo de mi cama y se asomaba para mirar a ver si yo estaba bien y de la Virgen de la Caridad del Cobre. Yo vengo de ese lugar, yo vengo de ese lugar que se llama Cuba y que tiene muchos rostros. Yo considero, y hace poco escribí una columna que se llama así, Amistad, que una de las cosas, una de las grandes ganancias que tenemos los seres humanos y que nos distingue, por supuesto, de otras especies, no solamente es el hecho de que podamos escribir novelas y leer novelas, sino que también somos capaces de crear relaciones de amistad y esas relaciones de amistad nos pueden salvar de muchísimas cosas que la vida nos enfrenta. Acompañados por la periodista y editora argentina Patricia Colesnikov, esta reunión de colegas y amigos se llamó Las Caras de la Identidad con Leonardo Padura y Gonzalo Celorio. Y en ella, los participantes se refirieron a que la identidad ya no es el propósito fundamental de la expresión literaria, ni forma parte del repertorio de sus preocupaciones centrales. Ahora, la identidad es universal. Y a mí me parece que, a partir del boom de la literatura hispanoamericana, no sé si esté de acuerdo conmigo, Leonardo, la problemática de la identidad ha quedado totalmente superada, ha quedado relegada a un segundo plano, ya no es el propósito fundamental de nuestras expresiones literarias. A mí me parece que después de leer a Carlos Fuentes o a Julio Cortázar o a Mario Vargas Llosa o a Gabriel García Márquez, realmente ya no necesitamos ningún pasaporte identitario para poder circular por el mundo con toda liberalidad y con toda legitimidad. Autores como Carpentier, el Carpentier, por ejemplo, del siglo de las luces, es ya la construcción final de esa imagen de una nación. Y ya Carpentier lo hace desde una perspectiva muy universal. Tenemos la posibilidad de que venimos en un momento en que nos sentimos liberados de esa responsabilidad y por eso podemos mover nuestros libros por los lugares más diversos. La charla completa puede verse en las plataformas digitales de la FIL Guadalajara. Noticias 22, Karen Rivera. Queremos recordarles que a lo largo de estos días en la pantalla de Canal 22 podrán ver lo que fue algunas de las mesas completas allá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con las transmisiones especiales que se han hecho aquí en la dirección de Noticias de Canal 22 para que ustedes tengan este disfrute y esta aproximación a lo que fue este encuentro cultural aquí en Guadalajara a lo largo de la semana así que los invitamos a que estén muy pendientes de esta programación. Vamos a hacer una pausa y como todos los días queremos hacerles también una atenta invitación para que terminando este espacio informativo se quede en la señal de Canal 22 porque hoy Javier Aranda Luna comienza la semana con debate 21. Lo va a acompañar el coordinador de la Memoria Histórica y Cultural de México Eduardo Villegas para reflexionar sobre el pasado y su vigencia en el presente. No se lo pierda hoy lunes terminando Noticias 22 a las 9 de la noche por esta señal. Vamos a hacer una pausa tenemos mucho más al volver. Hoy que invitarlos a ver un estreno aquí en Visión Periférica se trata de Rege un documental dirigido por Anaís Huerta y Raúl Cuesta que cruza diversos temas como la migración la identidad y el desarraigo. Muchísimas gracias Anaís por compartirnos esta bellísima historia. Hola, muchas gracias a ti Javier Aranda y pues nada les invito a conocer la historia de Antonia que es una persona muy entrañable que nos permite conocer más problemáticas de México a través de su mirada. Espero que les guste. Cuando las empresas compiten tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro la comida para mi mascota en el mercado. A Granel sale más barato. A mí me gusta la variedad de alimentos que ofrecen en la tienda de mascotas y siempre salgo con algo más. Yo voy directo al veterinario y me aseguro de comprarle a mi perro el alimento que necesita. Con competencia tú eliges un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica COFESE Visita COFESE.mx Y seguimos también en los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y en este contexto Lorena Wolfer presentó una nueva iniciativa para dar cuenta de las distintas realidades que afrontan las mujeres y niñas de nuestro país. Una intersección entre el arte y el activismo. Una plataforma digital que invita a registrar y visibilizar las realidades que viven las niñas jóvenes y mujeres en la pandemia por el coronavirus es la propuesta del artista Lorena Wolfer en su proyecto Diarias Global. Se trata de una intervención cultural participativa en línea producida desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo que pretende ser un ejercicio de enunciación colectiva. Invitar a las niñas a las jóvenes y a las mujeres del mundo a que envíen imágenes hasta cuatro imágenes cada una de su vida cotidiana de su día a día durante la pandemia. Y la idea es eso que juntas podamos ser visibles nuestro hashtag del proyecto es juntas seamos visibles es nuestra llamada a la acción que juntas podamos ser visibles en mirar nuestras realidades las mujeres podrán participar con su nombre real un seudónimo o de manera anónima y las cuatro fotografías que compartan podrán ir acompañadas por un testimonio tú podrás ver el tiempo real a partir de ese día si tú subes estas imágenes se irán publicando conforme tú las vayas compartiendo en un mosaico de imágenes pero también de dos formas adicionales una es en un mapa es decir estarán geolocalizadas a partir de quién participó desde dónde desde qué punto del mapa en el mundo y también una línea del tiempo para saber quiénes han participado quienes han ido participando en cada uno de los diferentes días durante más de dos décadas Lorena Wolfer ha centrado su trabajo en la enunciación y resistencia de los feminismos en este proyecto busca evidenciar las excesivas cargas laborales de las mujeres y la violencia que enfrentan al permanecer en confinamiento con sus agresores además la plataforma también albergará los proyectos diarias comunidades de cuidado y diarias resistencias que lo que pretende hacer es recabar los proyectos y las estrategias que se han ideado desde casa que las niñas las jóvenes y las mujeres hemos ideado desde casa para hacer frente a la contingencia pero también para hacer frente a las diferentes violencias que ya nos atravesaban y que solo han incrementado y a las diferentes complejidades que ya eran como bien graves y que se han complejizado de que sean acentuado durante la pandemia la invitación es a participantes de todo el mundo a sumarse a este proyecto virtual a través de la plataforma diariasglobal.com noticias 22 Karen Rivera bueno continuamos con más vamos a escuchar a continuación a Pablo Prieto en torno a una conmemoración muy importante para todos los que nos gusta la música y para todos los que nos gusta el jazz y tiene que ver con el nada más y nada menos que el maravilloso Dave Brubeck Nivada presenta Dave Brubeck es un músico de de una amplia gama cultural musicalmente hablando proviene de las lecciones musicales de su madre Ivy Brubeck que le enseñaba música clásica y fue alumno del compositor francés Darius Milot entonces tiene una influencia totalmente clásica musical de la música de concierto y en base a eso él más que ser pianista por influencia de Darius Milot quiso ser compositor entonces lo lo característico de Dave Brubeck es que es un compositor que toca el piano y que utiliza el jazz entre otros géneros para hacer su música a él lo quisieron encasillar como como la propuesta del West Coast del cool jazz lo cual no tenía nada que ver porque Brubeck mezclaba otro tipo de música y tenía unas influencias de la música también americana no solamente del blues y del rock time sino de la música india americana entonces había pasajes en su música y en su estilo composicional que no tenía nada que ver con el cool jazz como lo encasillaron o lo quisieron encasillar eso a Brubeck no le gustaba ni le gustaba que le dijeran que tocaba jazz él fue solicitado para grabar una serie la música de una serie de televisión de 1964 que se llamó Mr. Broadway y después parte de su música se utilizó para una serie animada de dibujos animados americana en los ochentas pero esa no es la característica principal ni el mérito de Brubeck de abarcar al público o áreas fuera del jazz yo creo que lo importante de Brubeck es que hizo música diferente a lo que hacía en un combo de jazz se propuso hacer ballets compuso un ballet muy importante que se llama Points of Jazz otro que se llama Glances compuso unas cantatas entre ellas que se llama Gates of Justice unos oratorios like in the wilderness en fin compuso obras sinfónicas corales de corte religioso debido a sus convicciones religiosas que tenía Dave Brubeck entonces él incursionó en hacer música inspirada en cuestiones un tanto religiosas y muy comprometido con la con los movimientos sociales de los años sesentas desde luego es importante resaltar que la contribución aportación principal de Dave Brubeck fue desde el punto de vista jazzístico como más popularmente se le conocía porque a través de sus experimentos rítmicos y armónicos con compases irregulares logró abrir una puerta que algunos jazzistas ya habían intentado hacerlo como Max Roach sin tanto éxito como lo hizo Brubeck entonces abrió una puerta nueva a las experimentaciones rítmicas en compases irregulares como ya lo dije anteriormente y con influencia de músicas del mundo él en realidad con esto era innovador de un concepto del intercambio cultural de músicas o como música del mundo porque en todas sus giras en todos sus viajes se permeó de la música de la India de la música de Pakistán de Turquía de Japón pues ahí está 100 años de su natalicio un recuerdo el recuerdo una leyenda del jazz de Brubeck muchas gracias por estas notas de jazz a Pablo un fuerte abrazo y seguimos hablando de música porque la programación se vuelve virtual también este año del Festival Internacional de Órgano Barroco su vigésima octava entrega nos presenta ocho conciertos dedicados a revalorar este magno instrumento el Festival Internacional del Órgano Barroco realiza su edición número 28 en un formato virtual desde hace casi tres décadas el encuentro sonoro busca revalorizar la cultura de este instrumento en el país y exhibir el patrimonio de los órganos históricos este 2020 el público podrá sintonizar en línea conciertos interpretados por músicos como Gustavo Delgado Ofelia Gómez Castellanos y el coro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que iniciaron el pasado 1 de noviembre pues el 29 de noviembre tuvimos a Christian Schmidt un organista y clavecinista alemán muy distinguido por el más conocedor de la música barroca en este caso fue un concierto de clavecín normalmente el órgano y el clavecín comparten un repertorio muy importante durante el periodo barroco y la intercambiabilidad de los instrumentos pues es muy común en este caso nos pareció muy interesante efectivamente este concierto que fue dedicado a autores alemanes anteriores a Bach el programa está compuesto por 8 conciertos en los que también participa el organista suizo Marcus Kunis quien presenta piezas de música floreclórica de su país alternando con la trompeta y el clarinete nos quedan dos conciertos más el del 13 de diciembre con Eric Brottier organista francés quien hace un recorrido por diferentes artículos históricos también contemporáneos construidos también recientemente es un organista pues muy distinguido creo que es una oportunidad de conocer algunos de estos instrumentos históricos franceses y españoles el 20 de diciembre el concierto de clausura pues lo realizamos cuatro organistas en este caso Martin Schmeiding un organista de la Universidad de Leipzig en Alemania verdaderamente formidable un organista extraordinario tenemos a Marcus Kunis de Suiza que vuelve a participar en este concierto a la maestra Ofelia Gómez Castellanos mexicana y su servidor Gustavo Delgado Parra este concierto está dedicado a obras de mi autoría el público podrá seguir estas interpretaciones en las plataformas digitales del Festival Internacional del Órgano Barroco Noticias 22 Karen Rivera de verdad es maravilloso estar escuchando el trabajo de estos grandes músicos y ejecutantes en un instrumento que requiere que nuestra presencia esté en lugares por decirlo aquí en México como el órgano de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México o el órgano de Morelia o en Guanajuato en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe o en el Auditorio Nacional y ahora por fortuna lo vamos a ver de manera virtual de verdad no se lo pierdan es maravilloso escuchar este instrumento tan grande y además con tantas variaciones porque hay órganos como construcciones de ellos que los hacen absolutamente diferentes momento de hacer una pausa tenemos más al volver son tiempos de contingencia hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano aliméntate de manera saludable limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas no fumes haz ejercicio convive con tu familia comparte las labores de la casa escucha música lee y juega con tus hijos para más información visita coronavirus.gov.mx y quédate en casa gobierno de México la restauración la restauración de la estatua de Colón nos ha hecho ver nuevamente que el pasado no ha pasado nos ha ocurrido lo mismo con Cortés ahora Colón viene de vuelta importa la memoria importa mirar los años que fueron de manera crítica para contestarnos esta pregunta y otras más está con nosotros Eduardo Villegas que es coordinador nacional de la memoria histórica y cultural de México gracias Eduardo muchas gracias Javier hoy 21 horas canal 22 la cultura se ve en todas partes ahora por supuesto siguiendo todas las medidas sanitarias pertinentes viajemos hasta las costas de Puerto Escondido para conocer una pequeña parte de los atractivos naturales y culturales que nos ofrece el litoral oaxaqueño colores, tradición lenguas, arte y cultura son solo algunas de las palabras que nos vienen a la mente cuando pensamos en el estado de Oaxaca sin duda para familiarizarnos y vivir un poco del folclore regional degustar sus sabores y conocer parte de la biodiversidad que resguarda debemos acercarnos a la costa de Puerto Escondido un lugar bordeado de grandes cuerpos rocosos que sorprende a simple vista por sus hermosos paisajes más de 25 kilómetros de playa y sus olas mundialmente conocidas por los practicantes del surf un buen lugar para comenzar e identificarse con este destino es el mercado municipal Benito Juárez que es uno de los mercados más grandes de la costa organizado tiene una cooperativa importante son 12 gremios más de 300 personas tienen aquí su comercio desde comedores que sería lo más atractivo y sencillo de un mercado donde la gente identifica un atol un tamal tortillas hechas a mano encuentras todavía lo más auténtico orgánico los sazones siguen siendo los de la abuelita afortunadamente que creo que esa es la riqueza del país y del estado y de la costa aquí en Puerto Escondido quiero presumir que es uno de los mejores mercados que tenemos en toda la zona de la costa donde puedas encontrar productos orgánicos de muy buena calidad frescos y de pescados y mariscos ni se diga no en este lugar que celebra más de 125 años de historia se pueden encontrar una gran variedad de hierbas medicinales frutas y por supuesto artesanías el mercado se le conoce como algo textil algo artesanal las piezas que son más vendibles son los huipiles de amusgo los que son de tuxtepec el de tuxtepec jalapadería en esos bordados los encuentras todo bordado a mano la artesanía que sabemos que es increíble en México el estado de Oaxaca puede ser tal vez uno de los más diversos del país pero aquí lo que encuentras todavía es un textil único por ejemplo mi blusa es de algodón con hilo de la concha que es el caracol morado es una ropa muy importante para mí en mi gusto es algo de mi pues mi fascinación de tener una ropa local indígena todos estos elementos que conforman el trabajo de los artesanos son un reflejo de la gran diversidad natural que habita en el estado si viajamos al noroeste encontraremos el parque nacional lagunas de Chacagua una reserva que se ha mantenido intacta para la conservación de manglares y una lista interminable de especies faunísticas como el oso hormiguero el cocodrilo americano la iguana negra la nutria de río el ocelote entre otras el litoral de Puerto Escondido es una zona certificada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para el avistamiento de varias especies de ballenas que año con año transitan por las aguas del pacífico entre noviembre y marzo un aspecto que no debemos ignorar es la frecuente liberación de tortugas la conservación de las playas ha permitido la anidación de cuatro especies distintas golfinas laud carey y prietas también conocidas como negras en Puerto Escondido en Puerto Escondido prácticamente los 365 días del año puedes tener liberación de tortugas ya que tenemos varias cooperativas que se encargan a la preservación de la tortuga marina primeramente empezamos con un monitoreo nocturno las tortugas vienen en la noche la idea es proteger los nidos que ellas dejan y reubicarlos en un corral de anidación ahí se lleva un proceso de gestación de 45 a 60 días una vez que nacen las crías pues se liberan en el momento que nacen una vez que las crías se van pues tenemos la esperanza de que regresen esa es la idea pero educar a la comunidad a los niños sobre todo a la nueva generación a que mejore la conciencia con toda esa actividad es la otra parte y vamos viendo un resultado que cada día está viniendo más gente a tener experiencia con estas emociones para noticias 22 Rodrigo Peredo en este espacio también se encuentra un lugar que se ha convertido en los últimos años con punto de referencia en varias cosas y entre ellas también las residencias artísticas esto es Casa Guavi a 27 kilómetros de la bahía de Puerto Escondido en Oaxaca se encuentra Casa Guavi fue creada en el año 2014 por iniciativa del artista mexicano Bosco Sodi Casa Guavi es una residencia de artistas es un espacio donde llegan artistas de distintas disciplinas nacionalidades edades trayectorias a pasar entre 4 y 8 semanas en un espacio alejado de todo básicamente con un estudio con todo resuelto para que puedan dedicarse a crear su propio arte a compartir con los demás residentes y sobre todo a realizar un proyecto en algunas de las comunidades cercanas a la fundación su nombre proviene del concepto Guavi Sabi el cual representa una visión del mundo concentrada en la aceptación de lo efímero y la imperfección tenemos residentes muchos residentes que trabajan plástica arte contemporáneo pero tenemos también ahí incluidos disciplinas tan variadas como cine fotografía teatro danza música performance instalaciones en fin se procura que en la curaduría de estos grupos que sea diversa heterogénea para que tenga mucha más riqueza el inmueble fue diseñado por el arquitecto Tadá Oando con la finalidad de generar un espacio propicio para la convivencia entre los residentes y las comunidades de la zona es un espacio único primero porque conjuga el estilo del arquitecto con los materiales orgánicos locales como podemos ver en esta palapa la casa está hecha de concreto y madera básicamente y bueno si es un espacio que juega mucho también con la luz y la sombra tenemos en la parte oriente el observatorio de Tadá Oando ahí comienza digamos la estructura principal de la casa viene después el estudio de Bosco Sodi donde trabaja su obra tenemos la galería y la sala de proyecciones después llegamos aquí a la palapa principal y continuamos hacia el poniente y están los cuartos de residentes y los estudios todo unido por el muro de 312 metros que va de oriente a poniente y que une toda la casa pero al mismo tiempo divide también la parte de la sierra con el mar el juego de sombras que hace las brisas marina con la brisa de la montaña el norte y el sur en fin siempre te sitúa de un lado o de otro es un espacio autosustentable que ofrece propuestas artísticas que nacen en su mayoría del análisis del entorno y que enriquecen las manifestaciones culturales en el país Noticias 22 Oscar Cortés muy atractiva la propuesta arte naturaleza cultura todo converge en este punto habrá que darse una vuelta a Casa Guavi por supuesto en general a celebrar las riquezas que tiene Oaxaca muy interesante en este reportaje que nos prepararon Oscar Cortés y Rodrigo Peredo vamos a continuar con música después de 42 años de historia y ante las condiciones sanitarias que nos aquejan el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez también también llega a las plataformas digitales debido a la contingencia sanitaria el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez se convertirá en un laboratorio virtual de creación musical el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez a lo largo de 42 años ya este año se ha constituido en un escaparate del quehacer de la música contemporánea a nivel nacional e internacional para el público mexicano para esta edición los conciertos se llevarán a cabo a través de las redes sociales y para el mes de diciembre se prepararon 17 conciertos y estaremos teniendo conciertos por ejemplo de Tumbenpach este sexteto vocal femenino que recientemente cumplió 10 años que es un labor muy importante en la música vocal en México tenemos el concierto de Liminar este ensamble mexicano en colaboración con el ensamble suizo contra Champs tenemos un concierto también muy especial que es parte de la Academia de Artes el concierto de la Academia de Artes con música de algunos de sus miembros más connotados Maestro Ibarra Maestro La Vista tenemos una obra de Eugenio Tucent de Javier Álvarez y esto estará a cargo interpretado por el y esto estará interpretado por el Quinteto de Aliento de la Ciudad de México y tenemos también este el otro formato son obras individuales digamos nos estrenamos muchos videos con obras individuales en el cual también participa de manera muy importante y de hecho es la piedra angular de esta edición del foro en el ensamble Cepro Música el encuentro sonoro se extenderá hasta el 28 de marzo para darle espacio durante el primer trimestre del año 2021 a los contenidos que serán seleccionados de la convocatoria que se lanzó en tres categorías estreno de obra creación colaborativa y talleres de creación todos los contenidos serán transmitidos y ahí se quedarán alojados en el bueno en la plataforma continua a distancia y en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Noticias 22 Oscar Cortés de esta manera llegamos al final de Noticias 22 en este lunes en este arranque de semana y nos vamos a despedir con música Rafael justo con lo que hace un momento estabas recordando junto con Pablo Prieto así es el sábado se cumplieron ocho años de la partida de Dave Rubeck ayer cien años de sonata alicio este pianista y compositor tan importante para el mundo del jazz y lo recordamos con un estándar fundamental de este género que es Take Five que lo disfruten y nos vemos mañana amigo así es nos vemos el día de mañana se queden aquí en el señal de Canal de Dios